Bueno Juan, parece que por fin, después de dos semanas intensas, mañana ya está el acuerdo cerrado y mañana va a ser el alcalde. Bueno, mañana serán las votaciones y ya mañana veremos, esperemos que todo vaya bien. Como ya se manifestó Cecilina Peño, hay acuerdos con Izquierda Unida y también allá acabamos de cerrar el acuerdo con el Partido Popular. Nos queda que el Partido Andalucista tiene una reunión hoy a las 7 y en función del resultado de la misma, pues espero que también se sume a este proyecto que creo que es ilusionante y nos apoya también en la investidura y a partir de ahí pues empecemos un nuevo camino en este pueblo. Vas a tener un gobierno casi de concentración, ¿hasta qué punto se cumplen esas expectativas que tú habías creado, que te habías creado de hacer un gobierno de todos? Nosotros la intención, como has comentado, era que en el gobierno de concentración participaran todos los partidos políticos, repartiendo delegaciones en función de la representatividad que hubieran obtenido en las elecciones y nos encontramos con que el Partido Socialista por cuestiones políticas ha decidido no sentarse o siquiera discutir estas circunstancias por encontrarse presente el Partido Popular, son libres por completo de hacerlo y nosotros hemos intentado este planteamiento nuestro, llevarlo a la práctica de la forma más completa posible y esperemos que el Partido Andalucista, que es el que queda por pronunciarse, pues dé el sí y a partir del lunes empecemos a andar todos juntos. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Bueno, sí. ¿Más te va a cambiar? Sí, sí. Ahora mismo estamos un poco en la nube, el objetivo que se planteó creo que se ha conseguido y esperemos que, bueno, llevemos esto con normalidad y hagamos la gestión que queremos llevar. Última pregunta, ¿primera medida cuál va a ser? Quizá los 408 euros. El lunes. El lunes. El lunes hablamos.